Todavía ve actores. Que este ABC de la profesión, di tu texto, no te tropieces con los muebles, que esto es lo mínimo que se le puede exigir a alguien. No saben que la taza se coge siempre en el mismo sitio. No quieres confundirte, no cojan la taza. Un fuerte aplauso para Raúl Tejón. Que ha centrado su herrera fundamentalmente en teatro o televisión con incursiones en la gran pantalla. Es el coprotagonista de la serie de Netflix Macho South. Daniel Day-Luis, yo quisiera ver a Daniel Day-Luis haciendo amare en tiempos revueltos. A ver si estás así de chisporroteante siempre. Cuando tienes 30 páginas de texto, has dormido 5 horas y sabes que no te puedes mover porque si no, no te enfoca la cámara. Los 80 son una... Es una década hiperracista, hipermachista, hiperhomófoba, llena de clichés, donde todos los estereotipos campaban a sus anchas y todo... ¡Hala, anchas Castilla! Jordi Evole y Ana Pastor se les ocurrió retuitearme y citarme como diciendo lean al señor Tejón. ¿Y qué dijiste? Pues que estoy encantado de pagar impuestos. Que es que yo soy hijo de migrantes que llegaron a Getafe con mucha penuria y mucha hambre. Mi madre no sabía lo que era la carne hasta los 11 años. La vida de un actor es... Hay mucha competencia y poco trabajo. Que la gente no se piense que todos tenemos mansiones y volamos en primera, ¿eh? No sé lo que son unas vacaciones pagadas. Yo siempre tengo contrato hasta el fin de obra. Los directores han llamado a mi representante para felicitarle por mi prueba, pero no pasa la siguiente fase. ¿Por qué? Pues porque el productor quiere a alguien famoso. La fama no crea gilipollas. Saca a la luz los que ya existían y estaban tapados. ¡Buenas tardes! Una vez más aquí en Café con Quijote y hoy estoy tremendamente emocionado porque es la primera vez después de tres años que voy a hacer un podcast en directo. Y cómo no, entonces me voy a traer un invitado de lujo y de nivel y es a Raúl Tejón. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Por qué hablas a cámara como Dora Exploradora? Claro, esto es, claro, tú que eres actor me digas aquí la cuarta pared y yo, ¿qué es eso de la cuarta pared? ¿Qué es eso de la cuarta pared? Tú ten en cuenta que nosotros trabajamos con la cámara pero siempre sin cámara. Con la cámara pero siempre sin cámara. Claro, es decir, tú nunca miras a cámara. La cámara está ahí, la cámara está para cogerte a ti, pero tú no puedes, salvo en planos determinados donde miras a cámara, ya te diré dónde tienes que mirar. Para que no te hagan los ojos así. No, no, pero ahora sí que les hablamos de eso porque yo a todos mis invitados siempre les hago esta primer gran pregunta y es ¿Quién eres Raúl antes de lo que es a día de hoy? Y te puedes explayar todo lo que quieras. Es que no ha cambiado mucho. Claro, es que yo siempre lo digo, sigo siendo en esencia un chaval de barrio. Yo siempre digo, yo puedo salir de Getafe pero Getafe no sale de mí. Y eso está en mí, en todo lo que soy, en todo mi desarrollo. Me gusta que sea así porque me gusta ser quien soy, porque es lo que soy y porque no tengo por qué intentar ser algo que ni soy, ni me pertenece. Eso no quiere decir que yo no pueda estar en cualquier sitio o que no. Pero en esencia soy eso, es decir, soy el mismo chaval de barrio que empezó a hacer teatro en Getafe desde el colegio y lo que pasa es que ahora cada vez lo hago en más sitios y cada vez parece que tiene más repercusión, pero no ha cambiado tanto. Claro, pero yo a mí me gusta mucho ver en las personas cómo han ido evolucionando. A lo mejor un chico de barrio de Getafe a donde está ahora. Es como que era Raúl de joven, si era inquieto, si no era inquieto. ¿Qué estudió? ¿Qué le llamaba más? ¿Qué le llamaba menos? Inquieto sí. Un tipo bastante sensible. Sigo siendo bastante sensible, ¿no? Lo que pasa es que un tipo bastante sensible y pues crecer en Getafe en los 80 y ser sensible tampoco es muy sencillo, ¿no? Pero yo creo que fui capaz de desarrollar el superpoder de la invisibilidad. Vale. ¿No? Hasta que llegó un momento en que dije, no, no, no. Yo no puedo ser invisible, aunque sea supersensible y aunque... ya está. Y a partir de ahí empecé a abrirme y empecé a abrirme. Esto fue más o menos como ya en el instituto y... Pero sí me costó de pequeño y me sigue gozando a día de hoy entender quién soy y que no me importe. Sí, ¿te sigue costando? Yo creo que a todos, ¿no? Es decir, nosotros venimos a este mundo a entender quién cojones somos. Ya, pero de pequeño, claro, tú ya deberías quedar diferente, sensible, chico de barrio y... ¿Cómo? Porque claro, ahora mucho desarrollo personal. Pero en los 80 ya me dirás tú, ¿no? Uy, en los 80 no. Por eso cada vez que dicen... Ay, es que los 80 eran una época super... Mierda. Los 80 eran una puta mierda. Sí, lo veías así como... Los 80 son una puta mierda. Es una década hiperracista, hipermachista, hiperhomófoba, transfoba, llena de fobias, llena de clichés, donde todos los estereotipos campaban a sus anchas y todos... ¡Hola, anchas Castilla! Y nos han hecho unos desgraciados. Ahora, que nosotros lo recordemos con cariño tiene que ver con otra cosa y no es con lo que eran los 80. Tiene que ver con dos certezas que tienen todos los niños cuando nacen y cuando empiezan a crecer. Y es una, que sus padres pueden resolver cualquier problema. Y dos, que la muerte no está cercana, no existe. Con lo cual, no hay esa dimensión que te permita entender que la vida no es tan sabillosa. Entonces, claro, cuando tú vives en un momento de tu vida donde pienses que pase lo que pase, tus padres lo van a poder resolver, ¡pum! Es un seguro de vida. Cuando tienes 50 años y dices, ¡ay, no! Hombre, lo resuelvo yo y hay veces que no lo voy a saber resolver. Bueno, pero en esa época, ¿tú no crees que tenías que ser más resolutivo que ahora? No, porque además no eres resolutivo cuando eres pequeño, eres adaptativo. Te adaptas y muchas veces te quedas como las libres cuando las deslumbran con las largas. Porque no tienes herramientas para responder. Ahora soy resolutivo, porque llevo 25 años de terapia, porque me he preocupado de entender quién soy. Ahora sí puedo ser resolutivo. Y aún así, a veces me cuesta. Claro. No, no, está claro. Y entonces en el instituto decides ya dejar de ser invisible. No decido, pero sí es verdad que hay un cambio de colegio y hay como un cambio también en mi actitud. Y bueno, empiezo a definir quién soy, ¿no? Pero siempre he sido un tipo súper activo, con muchas inquietudes. No solo lo artístico, ¿eh? Y bueno, y ya cuando llegué a la universidad, la universidad es como que me abre la cabeza en muchos sentidos. Empiezo a conocer gente de un montón de sitios que piensan de manera diferente, que no son de mi barrio. O sea, me abre la cabeza. Yo estoy de acuerdo con esto que decía Pilar Miró, que decía que a la universidad hay que ir, aunque sea para estar en los pasillos. Porque es verdad que la universidad te abre la cabeza. Eso es verdad. Aunque sea la cafetería, ¿no? Sí, sí, aunque sea la cafetería. Bueno, no habré jugado ya al mus hasta que lo prohibieron. Es verdad, ¿eh? Jugando al mus. Hace poco estaba en un restaurante y el camarero era el camarero de la universidad. Y nos conocía a todos los que estábamos ahí. Y dice, vuestra cara no me suena. Y dice, ¡buah! Pues no habéis hecho ahí partidas al mus. Amado sigue siendo el camarero de la universidad de la Carlos III. Y fíjate qué maravilla. Me ha puesto cafés a mi hermana, me ha puesto cafés a mí, nos ha dado desayunar. Nos hemos hecho amigos con los años. Y ahora le está dando los desayunos a mi sobrino, que ha empezado en la misma universidad. Qué bueno, ¿no? Veinte años. Vamos, veintipico años. Claro, veintipico. Veinticinco hace que yo salí de la universidad. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié Derecho, Administración y Dirección de Empresas. O sea, súper... No sé, nada que ver con lo que haces. Nada que ver con lo que hago, nada que ver. ¿Pero por imposición? ¿Porque querías? ¿Porque no tenías ni idea que en esa época la orientación laboral? En esa época y ahora. Ahora también te hacen elegir una vía con qué, con 16 años. Y dices, pues si con 16 años no sé ni siquiera dónde tengo la mano derecha. Voy a decidir el resto de mi futuro. Señores, váyanse ustedes un poquito, un mes, a la mierda. Claro, es que con 16 años tengo que decidir el resto de mi vida. Claro. Yo creo que el sistema debería cambiar. Pero, bueno, decidí porque, bueno, porque yo... Porque es verdad que en este Getafe de los 80, donde para mis padres era muy importante que nosotros tuviéramos una educación superior, porque ellos no habían tenido ni siquiera la oportunidad de tenerla y tal. Era como que no... El camino estaba marcado. Se iba al colegio, luego al instituto, luego a la universidad. Y luego ya se vería. Pero el tener una, digamos, una formación superior para mis padres era importante. Y así nos lo transmitieron. Y yo lo entendí así. Y les doy la razón. Es decir, me parece que hay que formarse. No digo que haya que pasar por la universidad. También está sobrevaloradísima en otros muchos aspectos. Pero sí hay que formarse. Y esto lo tenían claro mis padres. Lo tuve yo. Y además con esta cosa de que yo quería ser actor, pero es que... Claro, es que yo crecí en los 80 en Getafe. O sea, es que yo no tenía referentes. Yo decía, actores para otros. Claro. ¿Yo cómo coño voy a ser actor? Bueno, pero tú ya tenías claro en tu inconsciente que querías ser ya actor. Sí, inconscientemente sí. Pero ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¿No? Tú quieres ser mecánico, te haces una formación profesional. Tú quieres ser abogado y pasas por la universidad. Tú quieres ser actor. ¿Y dónde vas? Ni siquiera lo sabes. Entonces, ni siquiera sabes que hay escuelas superiores que te dan una formación universitaria. Claro. Pero en aquella época... O sea, es que yo entro en la universidad en el 92. Claro. A las Olimpiadas. A las Olimpiadas. 92, 93. Sí. Claro, ahí... Pero tú ya habías hecho teatro antes en el instituto, en el colegio. Eres el que te gustaba ya el teatro. Sí, sí, sí. ¿Y hacías? Hacía, hacía, hacía. Hacía siempre que podía. Pero era una cosa como de aficionado. Yo, hasta que llego a la universidad y empiezo a hacer teatro con un poquito más de profundidad y empiezo a entender que la cosa es mucho más compleja de lo que yo y mucho más apasionante. Claro. Y ahí es cuando ahí me llama la actuación de verdad y poderosamente. Y ahí es cuando empiezo a entrar en contacto con gente que me dicen, hay caminos para hacerlo. Y dije, oh. ¿Y quién fue el que te dijo, hay caminos? Y dijiste, ostras, veo la luz. Fue una mezcla de todo. Yo era muy amigo de Sergio Pérez. Empezamos juntos en la universidad. Sergio Pérez terminó muy rápido la universidad y se fue a formar como actor. Yo decidí terminar la formación universitaria. Había un grupo de teatro en la universidad que era muy potente, con Inés París. Luego nosotros montamos nuestro propio grupo de teatro, donde hicimos cosas muy potentes con gente que venía de fuera y nos ayudaba y que eran profesionales de esto. Y entonces todo eso generó en mí el deseo más que otra cosa de convertirme en actor. Claro. Y acabas la universidad y ya empiezas a formarte a todo. Acabo la universidad. Yo acabo en septiembre porque me había dejado un par de asignaturas para la convocatoria de septiembre. Eso siempre hay que hacerlo. Siempre que dejas una... Vas a estudiar todo a la vez. ¡Qué ordinariedad! Entonces yo había dejado. Y entonces, como ya había muchos procesos de selección, porque además yo era carne de Arthur Andersen o de Deloitte & Touch, o sea, de alguna de las grandes consultas que dices, ¡Qué pereza más grande! Con todo mi respeto a lo que hacen, pero yo, para mí, digo... Pero todos esos procesos ya habían empezado en junio, con lo cual yo ya no... Y entonces dije, Ah, bueno, mientras tanto me hago así como un cursito. Y me hice como un cursito de teatro. Y en esto, una amiga mía me dice... Su novio era actor y estaba haciendo Romeo y Julieta, estaba haciendo de un bolio. Y dice, El chaval que está haciendo de Romeo se va. Porque le ha salido una serie. Y digo, Ah, pues qué interesante. Y dice, ¿Por qué no te presentas? Y digo, Pues porque... Porque no. Porque no tengo estudios, Piltrafilla. Y me dice, Tú pruébalo, ¿Qué más te da? Con una foto que yo tenía, escribí en mi currículum así como a mano por detrás, y me planté en la productora y digo, Me he enterado que os habéis quedado sin Romeo. Vengo a que me vea el director. Claro, el productor se meó de la risa. Pero claro, se meó de la risa y me vio tan decidido que dijo, ¿Tiene 10 minutos? Y yo sí. Y dice, espera. Y Paco Suárez, Francisco Suárez, que era el director de la función, estaba adentro. Y dice, ¿Qué pasa? Y me hizo leer. Debe ser que le guste. Me llamó otro segundo día para hacer una prueba y leí una parte, interpreté otra y tal, no sé qué. Francisco Suárez tenía una rija, o sea, no paraba de llorar. Pero yo en esa segunda prueba le vi llorando y dije, Ah, pues tan mal no lo he hecho. No tenía nada que ver conmigo. Pero te viniste arriba, ¿no? Pero yo me vine arriba como diciendo, Madre mía. Y me llamó para una tercera prueba y me lo dio. Entonces, fíjate. Entonces, yo que ya había empezado un curso de teatro en Coraza, que era, bueno, un curso de dos meses y tal, justo en ese periodo a mí me dicen, hay una plaza en el curso regular, son cuatro años de formación y nos gustaría que fuera para ti. Y yo dije, bueno, pues total, entre que empiezo a trabajar y no total, para dejarlo siempre tengo tiempo. Y empecé a formarme. Entonces, ahí empezaron los cuatro años de formación, tres porque el cuarto no lo hice. Estaba trabajando y no podía y, bueno, no terminé. Pero hice tres años de formación regular con ellos y hasta hoy. Y fíjate ahí. Y no volví a trabajar de otra cosa que no fuera actor. Y ya todo. Estrené en el Centro Cultural de la Villa, empezaron a verme directores de casting, empezaron a darme trabajo. Fíjate, ahora pintado así, lo pintas súper fácil. Y luego, la realidad, la realidad... No es fácil y yo te digo, y no he tenido que trabajar de otra cosa, pero la vida de un actor es como de cualquier autónomo. No estoy diciendo que la nuestra... Pero es verdad que la nuestra hay mucha competencia y poco trabajo. Insisto, Aisgel sacó un estudio hace poco que decía que solo el... No sé si era el 10% de los actores que nos dedicamos a esto vivimos de esto. Efectivamente. De hecho, te quería hablar de eso porque había leído algún porcentaje de que... No, no. Un porcentaje bajísimo pasaba de 1.500 euros al mes, por decirlo así. Y de ese 10% que la gente no se piense que todos tenemos mansiones y volamos en primera. Decir que somos currantes, que nos podemos permitir, como todo hijo de currante, como todo currante, tener nuestra hipotequita, nuestro coche. Yo tengo un FIAS 500. Quiero decir, mi motito, irme de vacaciones cuando me dejan. O sea, quiero decir... Claro, pero esos son estereotipos, ¿no? Son estereotipos absolutamente. Este es actor, sale en la tele, yo lo veo ir famoso, tiene dinero, tiene cochazo, tiene mansión, tiene todo. Y no. Y a lo mejor no. No. Es decir, y digo, yo soy un privilegiado. Claro. Soy un privilegiado y no me estoy quejando absolutamente de absolutamente nada. El otro día escuchaba a una actriz que es de las que más trabaja en este país diciendo que no se podía pagar un alquiler. Tampoco es eso. Claro. Creo que también lo vi yo que decía. Tampoco es eso. Digo, no creo que sea así. No, es así. No es así. Es decir, que nuestro trabajo es precario, sí, que podemos entrar en otras disquisiciones y que hay que ver cómo son nuestras cotizaciones a la seguridad social porque tenemos trabajo temporal como otros muchos trabajos temporales que tienen regímenes más permisivos, ¿no? podemos ver si es necesario tener los 12 meses cotizados para, a lo mejor hay algún subsidio que se pueda dar a actores porque todo esto lo están haciendo asociaciones como ASGAE, AISGE, pero realmente nosotros para el resto somos como un trabajador normal, pero con la diferencia que nuestro trabajo siempre es temporal. Yo no sé lo que son unas vacaciones pagadas. Yo siempre tengo contrato hasta el fin de obra. Claro. No sé lo que es una paga. Y luego vivís un poco con la incertidumbre de estar aquí y de repente aquí y que no te llame. Como le pasó a Gandela Peña me acuerdo que cuando le dan el Goya desapareció porque como estaba ahí tal y la gente tenía ahí como el San Benito de que iba a ser muy cara o de que no iba a poder y luego yo me acuerdo cuando hacía entrevistas decía oye, no tengo trabajo. No tengo trabajo, es un poco así, ¿no? No tengo trabajo. Claro. Sí, es que esto es nuestra vida está llena de noes y por eso hay que hacer mucha terapia, ¿no? Porque te van a empezar a decir no continuamente. Sí, ¿y cómo se lleva el no cuando a lo mejor vienes ya de hacer cosas y te presentas y te dicen no y tú, ostras, me has dicho que no. ¿Cómo manejas eso? Pues como puedes y ya te digo con mucha tranquilidad, con mucha terapia y con mucha aceptación de que esto es así y que no es personal. Nada en la vida es personal. Nada absolutamente personal. Eso es un mensaje. Pero en este caso más, es decir, no es personal. Yo ahora porque, bueno, me saco un poquito más la cabeza, tengo un poquito más de visibilidad y a lo mejor ahora me resulta más fácil que si yo entro en un casting esté en esa terna final o porque soy una cara a la que la gente pone nombre y pero durante años yo he hecho pruebas y he hecho pruebones donde los directores han llamado a mi representante para felicitarle por mi prueba y decirle, pero no pasa la siguiente fase. ¿Por qué? Pues porque el productor quiere a alguien famoso. Fíjate. O porque el productor se ha empeñado en este porque es conocido o porque el productor piensa que no sabe si y ha hecho un pruebón. Es la mejor prueba que tenemos esta mañana es la suya. No pasa la siguiente fase. Cuando eso te pasa dices ¿Cuántos astros se tienen que alinear para poder hacer un proyecto? Muchos. ¿Qué es lo mejor? Ocuparte de lo que tú te puedes ocupar que es tu trabajo. El resto te la tiene que bufar. Te la tiene que bufar el criterio de todo el mundo del director de casting porque son criterios y son subjetivos y eso no significa ni que que no les guste que no, no, no. Significa que hay un montón de factores que pueden jugar a la hora de que te elijan para un casting. Yo hago machos alfa pero a mí los únicos que me habían dado comedia en mi vida habían sido los hermanos caballeros. Primero la que se avecina y luego machos alfa. Nadie, nadie en veintipico años de carrera me había dado un personaje cómico. Ni la posibilidad de hacer comedia. Claro, eso te iba a preguntar porque tú empiezas en el teatro pero llega un momento que pegas el salto a la televisión. ¿No? ¿Y cuál fue el primer a salir? ¿No? ¿A las siete o cuál fue? A las once en casa. ¿A las once en casa? Bueno, eso yo no me acuerdo de esa, ¿eh? A las once en casa, sí. Fue anterior. Ahí estaba todavía en la universidad. Yo empiezo a trabajar de actor, esto también es verdad, cuando yo estoy estudiando. Entonces empiezo a hacer pequeños personajitos igual que hago un personajito al salir de clase en la segunda temporada. Un personajito pequeño pero todavía estoy en la universidad. Luego cuando ya salgo vuelvo al salir de clase con otro personaje. Fíjate. En la cuarta temporada. O sea, estás en la segunda pasan dos años y sales ahí. Esto era... Bueno, y en Hospital Central también he hecho dos personajes y en Yo Soy Bea entraba un pobre muchacho a hacer un sándwich en la cocina y salía yo con el sándwich hecho porque decidieron cambiar el actor en ese momento. Quiero decir... O sea, que digo... Las cosas que te pueden pasar son muy peregrinas. Pero sí... Qué bueno. Y ahí empecé un poco, ¿no? Y... Estabiste ahí a las once en casa y luego a salir de clase, Hospital Central, que esas son las míticas de donde realmente... Y policías, compañeros... De todas esas han salido todos los actores más top, ¿no? Entre comillas, que más trabajáis, ¿eh? Bueno, es que, por ejemplo, al salir de clase fue una escuela. Yo siempre lo digo. Yo aprendí a hacer televisión al salir de clase. Es que al salir de clase era una escuela para hacer televisión porque nosotros teníamos 45 minutos de reloj para cada secuencia con cambio de vestuario, retoque de maquillaje, pase de texto y grabación. O sea, supermarcado, supermarcado. No, supermarcado. O sea, era como o te aclimatas o te aclijodes. Es decir, aprende. Aprende, mira cuál es tu cámara, entiende cómo funciona esto. No te voy a tener que decir dos veces cuál es tu marca. Si sales con una mancha en la cara, culpa tuya es porque sabes dónde está el foco y luego te hace sombra. O sea, era aprender... Era la guerra. Eso era un máster. Eso sí que era un máster, ¿no? es que es un máster de televisión y a día de hoy yo trabajo y trabajo en cine donde las cosas son... Y todavía veo actores. No voy a decir quién, evidentemente, pero que este ABC de la profesión de di tu texto, no te tropieces con los muebles y de prisita y matizando, que esto es lo mínimo que se le puede exigir a alguien. Vale. Eso y hacerlo con verdad. No lo tienen. Fíjate. No saben lo que es un raccord. Claro, el raccord, eso lo he hecho hasta yo. Claro, pues no saben que la taza se coge siempre en el mismo sitio. No quieres confundirte, no cojas la taza. No hagas cosas. No improvises, ¿no? No hagas cosas. Porque luego, además, digo, hay muchos actores que les encanta hacer un montón de cosas y dices, bueno, te las estás poniendo difícil. Claro. Bueno, y claro, una serie, como a la serie de clase que iba pa, 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 ¿cuánto dinero cuesta hacer una serie? Pues depende de la serie. Sí, pero me refiero, claro, yo soy muy de serie americana. Las series diarias cuestan menos hacerlas porque además son una máquina, son un perfecto engranaje, se hacen seis capítulos cada cinco días para poder tener un mes de vacaciones. Vale. Y es más sencillo porque es todo plato. Entonces los platos facilitan todo. Tiempos, porque no hay traslados. Tú ya sabes, o sea, a mí me ha pasado en amar, a lo que ahora es amar para siempre, que en mi época era... ¿Cómo se llama? Amar antes. Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos. A mí me ha pasado de llegar, que llegue un realizador nuevo y te diga, no, tú te vas a poner ahí y le dices, no. Dice, ¿cómo? Que digo, si yo estaría encantado de hacértelo, pero te voy a explicar una cosa. Si yo me pongo ahí, mira, vete al plano general. Ahí me ves, ¿no? Pero vete a mi cámara y ves que estás desaforando. Si yo me pongo ahí, me tengo que poner más aquí porque si no desaforas, se ve. Entonces, esto te digo como es la única manera de hacerlo. Llegamos por la puerta, él se pone aquí, yo me pongo aquí, piqui, piqui, y luego se dan cuenta de que, ah, pues sí. Es la única manera de hacerlo. Hay veces que tú te pones aquí y yo aquí, hay veces que yo me pongo aquí y tú ahí. Estas son las pequeñas variaciones, hay veces que yo estoy aquí y tú aquí, pero de ahí no nos podemos mover porque está todo tan cronometrado, tan medido, tan tal, para poder hacer seis capítulos en cinco días, que ese es el mecanismo. Y eso también es parte de la actuación, que yo siempre digo, hay mucha gente que yo considero grandísimos actores, y que me parece que lo son, pero yo siempre digo, yo qué sé, Daniel Day-Luis, yo quisiera ver a Daniel Day-Luis haciendo amare en tiempos revueltos, a ver si estás así de chisporroteante siempre, cuando tienes 30 páginas de texto, has dormido cinco horas y sabes que no te puedes mover porque si no, no te enfoca la cámara. O sea que es una auténtica odisea, vamos. Es una odisea, es otra manera de hacer, pero que me parece que es muy interesante para los actores, para cuando luego llegan los proyectos donde tú tienes libertad, uno, libertad no solo de movimiento, sino de un montón de cosas, agradecerlo, y dos, saber trabajar con eso también, ¿no? Porque si no te sabes ese ABC que es básico. No, no, está claro, a eso me refiero a cuánto costaba hacer una serie, sino esto engranaje, eso es como muy... Hay series de dos millones de euros en el capítulo, series como Sense8 que tuvieron que cepillar porque era tan cara que incluso con toda la audiencia que tenía a nivel mundial en Netflix no era rentable. Y eso ahora pasa mucho, ¿no? Netflix, por ejemplo, si no tiene buenas audiencias en la primera temporada, cortan y fuera. Pues eso dicen. Bueno, esto Netflix y Mediaset y A3 Media. Es decir, esto es el pan nuestro de cada día. ¿Cuántas series no he empezado yo que ha llegado a un directivo de la cadena en mitad de una grabación y dice, señores, que cortamos, mañana no se graba. ¿Eso te ha pasado con alguna serie? Eso te ha pasado más de una vez. Sí. Ostras, ¿ya alguna anécdota así curiosa de algún rodaje de estos que haya dicho que tienes que estar así encorsetado y alguien ha dicho y dice, madre mía, la hemos liado? No, yo la verdad es que en rodaje... ¿Tendrá tantas? No, 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 en rodaje yo me lo paso muy bien. ¿Sí? No me siento nunca en corte. Yo creo que de los mejores sitios donde yo puedo estar es en un set. A mí un set me centra, me calma, fíjate, me calma, porque yo soy un tiro al aire. Sí, sí, sí. Yo soy un tiro al aire y entonces el set es un sitio donde yo encuentro un modo de, con toda esa energía que yo tengo, que es como... Hacer así, aún así, soy un polvorilla, pero soy un polvorilla en el set y consigo que toda esa energía vaya a donde tiene que ir. Claro. Y siempre, claro, lo que has dicho tú, hasta Machos Alfa siempre has tenido protagonistas chungos. Drama. Drama. Siempre. Mucho drama. Pero por tu cara, ¿por qué? Sí, porque además tampoco me importaba... Me han dado todos los asesinos, violadores, pederastas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las tengo todas. Yo creo que también tiene que ver con que no tengo pudor ninguno en mostrarme de ninguna manera. Porque entiendo que es el personaje, no soy yo. Pero hay actores que dices, un personaje de pederasta no sé si me va a venir bien. Claro, eso pasa mucho. ¿Pero por qué no te va a venir bien? Claro, no lo sé. Pero es que no eres tú. Ya. ¿Sabes? Es que no eres tú. ¿Cómo te va a venir mal? Claro, luego lo haces tan bien que igual luego va por la calle y la gente... Claro, es decir, si tú empiezas a hacer de pederasta, de asesino, de violador y no tiene importa y además por dar buenos resultados y tal, pues cuando piensan en otro pederasta, en otro asesino, en otro violador, ya matejón que viene y no lo hace muy bien. Claro. Y de repente, ¿ahora qué pasa? Que de repente me han descubierto haciendo comedia y ahora todo lo que me viene es comedia. Ah, ahora has pasado al otro lado. Ahora has pasado al otro lado. Ahora oye, dame un violador. Claro, dame un poquito de violar a alguien. No sé, ¿no? Anda, que cualquiera que nos esté escuchando. No, pero digo, claro, digo, claro, digo, es que esos mundos también son muy interesantes, no porque haya que justificar, pero cuando tú te tienes que meter en la cabeza, lo decía el otro día Bardem, ¿no? Con esta serie que ha hecho la de Monstruos, la de los hermanos, que a él lo que le interesaba era entender qué pasaba por la cabeza de ese hombro para ser quien era. Eso es lo interesante. Entonces, yo no es que tenga intención de hacer un pederasta. Ya. No tengo ninguna. Es más, me repugna. Pero tener que ponerte en sus paños para entender de dónde viene toda esa monstruosidad. Claro. Cabre, y tú eres muy de actor del método, de que te metes muchísimo en el papel. ¿Qué ha pasado a algunos que son tan del método que luego necesitan un mes para desconectar? Porque se han metido tanto que se ha absorbido. Yo no. Yo creo que... Yo me formo en el método. O sea, no en el método, pero sí, lo que es una revisión del método. Pero esto, el otro día lo hablaba yo con un director de cine que yo decía, la fama no crea gilipollas. Saca a la luz los que ya existían y estaban tapados. Claro. Pues yo creo que esto es igual. El que está mal de la cabeza está mal de la cabeza. Sea fontanero o actor. Entonces, si tú estás mal de la cabeza y estás jugando a ser otro, pues la cabeza te va... Pues imagínate, una fábrica de pirulines. ¿Sabes? Entonces, pero es que yo no puedo... O sea, vamos a ver. Cuando yo me meto en un... Yo hice durante cinco años Ivanov y era un señor con una profunda depresión que acababa suicidándose. Yo jugaba la depresión siete veces por semana. Y eso no significa que no te deje una marca a nivel corporal. Yo estaba así. Porque evidentemente tú te pegas siete lloradas al cabo de la semana y entras en ese mundo siete veces al cabo de la semana. Ahora, los compañeros se me hagan de la risa porque yo estaba llorando a moco tendido y en cuanto yo hacía así y sabía que ya no me veía el público empezaba... Porque si van, no soy yo. Es que yo no estoy deprimido. Entonces, también es un ejercicio de voluntad de decir no querer quedarte ahí. Es que eso es muy antiguo. Pero, es verdad que cuando tú juegas con determinadas cosas y como tú pones tu voz, tu alma, tus pensamientos, tus sensaciones, hay cosas que te remueven y te retumban y te resuenan. Pero, igual que cuando ves un telediario o igual que cuando ves una película, es decir, todas las canciones hablan de mí. ¿Por qué? Porque vas a interpretar el mundo en función de tus vivencias y de quién eres. Pues esto es igual. Cuando yo abordo un personaje, claro que va a resolver. Va a haber resonancias con Raúl. Pero esas son las que me permiten entender cómo ese señor pasa por donde pasa y hace lo que hace. Pero yo tengo que separar muy bien que ese señor no soy yo ni me interesa serlo. Bastante me está costando en terapia saber quién soy yo como para decir ahora soy otro. Vete a la mierda. ¿Pero a ti te gusta mucho que te acoten el personaje o te dicen mira, tienes que ser X y renda suelta? Pues es que depende. La creación de... Hay muchas veces que hay con directores que confían plenamente en ti y que te dejan... Y que tiene que ver más también con que a lo mejor no les interesa mucho sino que lo que quieren es un resultado y allá tú como te lo hagas hay directores que trabajan mucho contigo y también es bueno es decir depende del proyecto depende del director depende de los compañeros para mí siempre es mucho más interesante que haya... Es decir si yo fuera Nadal querría trabajar siempre con Federer con Alcaraz y con... ¿Sabes? Porque si me tengo que enfrentar a alguien que no me devuelve las pelotas pues me voy a aburrir. Efectivamente. Entonces no es que me vaya a aburrir porque... Pero bueno voy a tener que hacerlo solo porque sé que el otro no me va a responder no me va a devolver cuanto más pelotas te devuelven con más potencia a más velocidades más peligrosas vas a tener que apretar todo el culo y eso es maravilla. Y bueno ¿Cómo ha llegado Machos Alfa de repente? Por casualidad. Venga cuéntame esa casualidad porque las casualidades a veces no existen. Yo estaba ya hablando para hacer otra serie guiones enviados todo maravilla voy a hacer otra serie y en un momento dado me dicen que no lo vas a hacer tú que queremos que lo haga Kim Gutiérrez y yo dije me alegro por Kim porque me cae muy bien y es amiguete y a mí también me cae muy bien y digo ¿pero cómo? O sea que me he leído ya una puta serie que me he tenido que... que me he leído una puñetera serie porque la iba a hacer yo y entonces así como me han echado no me quieren pues dije ¿qué va a hacer? Pues dije mira me voy a operar porque tenía una hernia que me tenía que operar y dije pues venga aprovecha ahora que voy a tener un parón porque no me voy a dar y me opero de la hernia y entonces me opero de la hernia y cuando me estoy recuperando de la hernia o sea yo creo que iba todavía con faja me llaman para hacer esto que tú dijiste ¿sabes? ¿qué? que dije los caballeros machos alfa digo vamos a ver qué es porque no nos daban ni información y entonces voy a hacer la prueba con una amiga mía cuyo nombre cuyo nombre no diré porque no quedo elegida pero vale pero que hicimos una prueba maravillosa y fantástica y estaba Laura que yo a Laura la conocía porque me había dirigido en la que se avecina pero bueno no teníamos una especial relación ahora es muy amiga mía y entonces llego allí y dice bueno vamos a pasarla a ver cómo la traes ah muy bien venga vamos a grabarla la grabamos una vez es la escena de la primera temporada la de la mayor en Kulan ah vale que buena me dicen abrir la pareja ah pues venga muy bien a ver y le decía a esta otra actriz patatatata esto y a mí no me decía nada y yo Laura dice no no muy bien y tú mal se le pone el ojo a la yecla total y una vez y otra vez y otra vez y estuvimos casi una hora de prueba y no me dijo más que prueba esto así un poquito más prueba esto un poquito menos esta es la única entonces yo salí de la prueba llamé a mi representante y le dije Antonio ve buscando otra cosa yo creo que no le gusta nada o sea es que no me ha hecho ni puñetero caso bueno te jodan ya sabes que hay veces que digo bueno yo estaba contento con lo que yo había hecho y yo creía que entendía y entonces eligieron a la que iba a ser mi pareja que era Kira Miro que es muy amiga mía y entonces Kira me llamaba y me decía Tuli porque me llama Tuli porque hicimos una función hace muchos años el hombre duplicado donde yo era tertuliano vale entonces ella era Paz y yo tertuliano entonces de coña yo la llamo Pazita y ella me llama Tuli vale Tuli ¿estás trabajando? y yo pues no mira además es que me han echado el otro día hice una prueba para una tal y digo vaya mierda prueba entonces ella ya sabía que era yo y que estaba elegido pero no me podía decir nada porque claro Alberto y Laura le habían dicho no le digas nada estamos negociando estamos viendo tal no sé qué pero vamos queremos que sea él porque tal porque ha hecho un pruebón y entonces ella lo sabía y no me podía decir nada y ella me llamaba cada dos días y yo decía Kira eres muy pesada digo no porque nosotros hablamos y tal pero cada dos días llamada además porque una cosa es que te mandes cariño ¿dónde estás? pues estoy en Brasil haciendo kite a ver si la próxima vez me voy contigo esto es una cosa y otra cosa es que te llame cada dos días hasta que ya entendí nada o sea esto fue como un lunes martes hice la prueba y el lunes siguiente me habían dicho es para ti y entonces yo le dije a Laura pero explícame esta prueba y me dice es que dice no desde tal desde que tú pasaste el texto tal dije ¿es él? vale dice ya está entonces es que te tuve allí para dar la réplica a la otra chica porque la otra chica me gustaba mucho y yo estaba diciendo a ver cómo podemos jugar entre los dos a ver si los dos congenia y había química claro y hay química y tal y fue Kira Miró que estoy feliz de que sea Kira Miró no porque con la otra chica no me hubiera encantado hacerlo que ya te digo que es amiga mía también y hubiera sido maravilloso pero claro es que la química es importante muy importante y Kira y yo tenemos mucha química dentro y fuera yo siempre lo digo que a mí que a a Raúl Camacho le puede luz ¿no? su debilidad y a Raúl Tejón le puede Kira a mí Kira me desarma total total es de las mejores personas que yo me he encontrado en esta vida fíjate qué bonito sí la próxima vez la siento ya aquí venga Kira Kira échate aquí que vamos a tener buena anfitrión o sea que pero bueno y entonces claro machos alfa es que tu personaje tío yo creo que es anti es el más macho yo lo veo el más macho de todos es el más imbécil bueno es un imbécil redomado lo has dicho tú no no lo digo yo es un imbécil es un imbécil al que tienes mucho cariño y esta era la dificultad del personaje yo al principio le decía Laura hay que encontrar el tono a esto y hay que porque claro es tan imbécil que cae mal porque te puede caer mal totalmente yo me encuentro uno de estos en la vida diaria y digo pero tú que dices niñato oye pero eres muy buen actor hay que decirlo muchas gracias pero creo que esto que decíamos de que a Raúl le puede Kira y a Raúl Camacho le puede luz es por lo que Raúl Camacho funciona porque es un mierdecilla ayer hablaba con con Cuca Escribano que hay un insulto que nos gusta mucho que es mierda seca este es un mierda seca es un pobre es un pobre es un pobre es un pobre desgraciado es un pobre desgraciado absolutamente enamorado y entregado de esa mujer pero que tiene tantos condicionamientos tengo un amigo no voy a citar su nombre pero que está haciendo ahora un proceso de deconstrucción de un montón de cosas por lo mismo se está deconstruyendo si porque es como Raúl o porque es como Raúl Tejón que es como ha sido un tipo hipersensible pero siempre le han dicho los chicos sensibles no somos claro fíjate chicos no hacen ballet juegan al fútbol o al baloncesto como mucho al baloncesto y entonces ha llegado claro ha llegado a los cuarenta y pico años y se ha dado cuenta de que lleva cuarenta años viviendo la vida de otro porque no es ese entonces hay que deconstruirse esto es lo que le pasa a Raúl y esto se ve enseguida que es un pobre diablo víctima de quien es esto no le justifica pero si nos ayuda a entender quien es ¿por qué le perdonamos? pues porque luego todo corazón y ese era yo creo que el tono que había que encontrar que había que demostrar que yo creo que de los cuatro es el más imbécil pero también creo que de los cuatro es el más vulnerable ¿sí? ¿tú crees? sí es que el que lleva un pisto es Santi bueno pero Santi no es vulnerable porque fíjate desde donde fíjate desde donde él resuelve ¿sabes? él no es vulnerable porque además él pelea como gato panza arriba pero Raúl no sabe cómo pelear muchas veces Kira Kira ves Luz llega y le dice cosas y él es que no sabe ni qué responder es que no tiene ni herramientas porque ni siquiera entiende quién es bueno y a ver claro esto supongo que ya hiciste la segunda habrá tercera hay evolución o no hay evolución cosas que puedas contar de machos alfate es que no puedo contar nada porque si no tendría que matarte claro por secreto de sumario no hombre claro pero pero hay una evolución involución quiero decir unos van para adelante y otros para atrás no es que es una es Raúl en la tercera no voy a decir más lo que hace es lo que está acostumbrado a hacer y responde desde donde está acostumbrado a hacer que es patadón para adelante y a seguir el partido claro pero empieza a tener conciencia de algunas cosas ya en la segunda se ve que él empieza a tener conciencia de determinadas cosas por eso pide perdón a Luz por eso vuelve con Luz y está ahí están ahí están a ver qué pasa en la tercera claro no te voy a sacar nada porque no puedes pero lo veo bien lo veo bien y cómo es el ambiente en Machos Alfa porque yo sí que he visto o te he escuchado por ahí que es que es una maravilla es un cachondeo es un cachondeo es un cachondeo hay veces que sonido nos dice oye chicos por favor dejar de reiros que no vimos la claqueta o sea cuando demos claqueta por favor callaros porque claro es que vaya cuatro nos hemos juntado vaya cuatro nos hemos juntado y vaya ocho nos hemos juntado porque es que luego está Raquel y es que luego está Kira es que luego está María que María las mata callando también luego está la niña que también ¿sabes? es que ese casting es muy bueno y luego tenemos un equipo que es maravilloso un equipo técnico vestuario maquillaje peluquería los gaffers el equipo de cámara es Juan Luis que hace la luz yo le llamo Juan Luz Juan Luz es maravilloso Tony que es el gaffer ese yo o sea cuando él entra digo ha entrado la autoridad todo el mundo se o sea no te imaginas que equipo se ha juntado sin comerlo ni beberlo o sea yo entro a plató y tardamos 10 minutos porque yo doy besos del primero al último o sea ahí sois como ya una gran familia ¿no? pues sí claro oye ¿y qué tiene la serie con Ibiza? tío que cada vez que vais a Ibiza la liáis aparte del cachondeo supongo que se quedará fuera de rodaje pero en todos los capítulos vais allí en todas las temporadas sí lo pide lo pide el equipo no yo creo que yo creo que lo que tiene y por eso van y repiten es porque Ibiza como tal es un símbolo de un montón de cosas desde hace muchos años y entonces estos cuatro tipos que son bastante cañís pues ¿dónde van a ir? pues a Ibiza que claro es que son muy cañís es decir ¿dónde van a ir a Ibiza? no se les ocurriría otro sitio para ir porque claro museos no van a haber la playa les interesa a los justitos lo único que les interesa son las discotecas a agarrarse el pedro y si pueden poner el cuerno a su mujer o sea muy cañí todo ¿dónde te vas? pues a Ibiza no te vas a ir a Casteldefels ¿no? a Casteldefels también hay buena fauna también hay buena fauna pero es otra ¿no? entonces esto es lo que les pasa pero bueno ya veréis la tercera que también hay viaje hombre ya me imagino y que te iba a decir yo y el cine es muy patriarcal la sociedad es muy patriarcal bueno en general pero el cine también mucho o no el cine es un reflejo de la sociedad la literatura es patriarcal sí sí bueno cuántas mujeres tienen premio Nobel y cuántos hombres de literatura el cine es patriarcal sí cuántos hombres hasta ahora que las mujeres han tomado su lugar y que además desde desde la ley se favorece que las mujeres puedan sacar proyectos adelante cuántas mujeres dirigían y cuántos hombres dirigían ya no hablo de calidad hablo de cantidad porque no es que la calidad haya bajado porque estén mujeres entonces es que eso significa que antes había muchos hombres que estaban ahí por el hecho de ser hombres no porque tuvieran calidad entonces si ahora porque hay mucha gente que me dice caray esto está dirigiendo porque es mujer ah pero cuando era un hombre y dirigía porque era hombre no había problema ahora si es porque es mujer si te resulta un problema patriarcal claro es patriarcal no no si es así pero claro cuántos actores tienen un Goya en este país como actor protagonista que hayan reconocido abiertamente que pertenecen al colectivo LGTBI uno lo leía Javier Cámara uno fíjate yo no sabía que Javier Cámara era no lo sabía pero digo escúchame por estadística somos muchos que raro que solo lo haya ganado uno ¿por qué? porque es patriarcal claro pero y una cosa pero y muchos no lo dicen porque tú a lo mejor lo dices oye yo soy gay no pasa nada es que no hay que ocultarlo claro pero tú crees que hay muchos claro no vamos a hablar de no lo sé pero está mal visto es que ni me lo planteo claro está mal visto que te gusta el chocolate no entonces por qué va a estar mal visto que a mí me gustan los hombres claro quiero decir sí sí es que yo me meto con si te gusta vestir de verde que me parece que es un horror y un color muy ordinario no no te lo voy diciendo es decir porque me parece fantástico que tú decidas que se viste de verde por guapo se tiene quiero decir la orientación sexual no forma parte de la vida privada claro lo que forma parte de la vida privada es lo que a mí me gusta hacer de las puertas de mi casa para adentro la orientación sexual no ¿por qué? porque oye eres súper alto ¿te vas a enfadar porque te diga que eres súper alto? no lo eres estoy diciendo una mentira pero tú te vas a enfadar ¿por qué? porque ser alto no supone nada peyorativo entonces yo te digo ¿tú eres heterosexual? y me dices sí jamás me dirías eso forma parte de mi vida privada claro ¿por qué? porque no es peyorativo pero si te digo eres homosexual o eres lesbiana o eres trans o eres tal te dicen eso forma parte de mi vida privada algunos y yo digo no, no forma parte de tu vida privada porque si forma parte de tu vida privada estás consolidando que que te llamen homosexual pueda ser peyorativo ya no me sale del rabo bien patriarcal no, no me encanta que lo digas así lo defiendas así es que es así es decir que yo no me meto en la vida de nadie señores claro pero yo me refería a que muchos actores o en muchos ámbitos por ejemplo en el fútbol ¿cuántos hay en el fútbol? ¿cuántos en el fútbol? no, pero no cuántos en el fútbol cuando las chicas que juegan muchas veces mejor que ellos van a cobrar lo mismo que ellos patriarcal ay, es que mueven menos dinero porque es un negocio patriarcal claro si pusiéramos la liga de las chicas al mismo nivel le meteríamos la misma pasta a ver ¿quién nos daba más juego? claro, ahí ahí sí que ahí aquí Raúl sí que abrimos un melonazo porque claro luego sale gente diciendo que es lo que se genera porque cuántos modelos cuántos modelos no hay increíbles y no ganan ni la mínima parte que una modelo porque es matriarcal hay modelos que ganan mucho más que una modelo yo creo que no o sea, el top yo me acuerdo bueno, sí ahora venga va John John, por ejemplo ahí está no, no está en el top está en el top pero yo me acuerdo que hubo una vez hace mil años el actor de el modelo de Dolce Gabbana del bañador que estaba considerado el mejor Gandhi y decía que ganaba David Gandhi y decía que ganaba diez veces menos que la que en esa época era Bunchet él creo que decía que ganaba diez veces menos pero no sé si ahora están cambiando claro, tú sabes datos que evidentemente yo lo que creo es que los modelos están muy bien pagados igual que las modelos ahora otra cosa es que te vaya mejor como modelo que siendo pero no por el claro es que tú Gandhi, cariño mío no puedes hacer Victoria's Secret que es de las las que más se pagan en este mundo pues lo siento mucho escucha Gandhi ¿estás dispuesto a salir en braguitas y con alitas? porque a lo mejor te pagan una pasta oye pues igual sí mira este claro el otro día fue y fue súper woke como dijeron súper multi han abierto un montón de hecho salió una trans sí y Tyra Banks ya con su edad y su peso y sus medidas Tyra Banks que lo fue todo y que dice claro y dice no pues mire señores soy una señora claro no y está bien ahora está está bien pues ya la han puesto de gorda ah la han puesto ya de gorda pues sí los mismos que me llaman a mi maricón son los que normalmente llaman a esa muchacha gorda claro claro pero si ella les permite que ese gorda sea un insulto y empieza a defenderse por el hecho de haber cogido kilos que es lo que nos pasa a todos a medida que vamos cumpliendo edad pues les estamos dando la razón por eso mismo yo no me oculto porque no tengo por qué ocultarme es decir me gustan los hombres y me gusta el café claro no me gusta el té está claro y como llevas en las redes todo es la exposición el tema del hate ¿no? el que te diga maricón que tal te la repan pimple en la leche le voy a dar un tortazo no le vas a dar un tortazo o sea esta mañana he dado un así como una soldadita a una muchacha que decía que porque yo tengo que sexualizar mi cuerpo ¿qué? bueno porque me han hecho una sesión de fotos Gonzalo que Gonzalo expone en medio mundo y que hace fotos para medio mundo y que es un tipo con un talento que no veas y que me lleva haciendo fotos 20 años entonces esa señora considera que yo posar en calzoncillos donde no se me vea absolutamente nada es una sexualización y que como soy actor no debería hacerlo entonces le he tenido que decir hay veces que entras porque además yo creo que ella lo ha hecho de buen rollo pero le he tenido que decir no me hagas body saving uno no tengo que dar explicaciones de por qué enseño mi cuerpo si quiero sexualizar mi cuerpo o no es una cuestión mía luego entraremos en el debate de si es bueno sexualizar o no es bueno sexualizar pero yo como adulto sin que nadie me obligue decido entonces no pero sobre todo es que siendo actor porque no hay que mezclar cosas entonces tendremos que tapar todas las estatuas de San Sebastián porque que tiene que ver la fe con los desnudos claro está claro no no además las vi el otro día el Cristo el resucitado la procesión del resucitado en Sevilla congrega a toda la comunidad LGTBI porque hay que ver lo bueno que está ese Cristo ¿qué hacemos? ¿le tapamos? ¿le tapamos? no es decir está bueno está bueno el Cristo ¿qué le vamos a hacer? está resucitado San Sebastián está buenísimo por eso le matan por eso le matan por no querer estar con un centurión romano claro es decir y yo enseño mi cuerpo cuando Gonzalo me lo pide porque Gonzalo y yo lo decidimos así porque me parece que que tiene que ver con lo artístico que tiene que ver con otra manera de expresar y que tiene que ver con otras muchas cosas si te gusta bien y si no pues tal la contraportada del país me pusieron a parir porque Jordi Evo leían a Pastor se les ocurrió retuitearme y citarme como diciendo lean al señor Tejón ¿y qué dijiste? pues que estoy encantado de pagar impuestos podemos entrar en el debate de si lo que hacen con mis impuestos está bien o mal pero es que yo tengo que devolver a la sociedad todo lo que me ha dado para empezar dos licenciaturas para seguir una sanidad pública y hasta ahora de calidad en algunos sitios mejor que otros quiero decir entonces yo soy un privilegiado porque puedo pagar impuestos claro ah pero para las paguitas para las paguitas para las paguitas las paguitas ¿de quién? porque algunas paguitas se ven bien y otras paguitas se ven mal que Toni Cantó se llevara la pasta que se llevaba por defender el español como si el español se tuviera que defender ¿de quién? que viene una brigada anti-español ¿no? y empieza a quitar sinónimos del diccionario váyanse ustedes a tomar por donde apoyan los vasos que bueno eso es un chiringuito y eso es una paguita en toda regla pero de esas no decimos nada las que nos molestan es las que damos según ellos a gente que no viene ni hace nada y que se las tenemos que dar porque que te den una paguita no es tan fácil tú no llegas a ninguna institución pública y dices mire acabo de llegar a España no tengo necesito y dices no dos mil pavos y un piso en el centro estamos locos ahora yo quiero que si alguien viene en esas condiciones pueda tener asistencia sanitaria gratuita porque esos son derechos humanos punto derechos fundamentales hay cosas que son inalienables seas de donde seas y vengas de donde vengas ya está entonces estoy contento de pagar impuestos cuanto más impuestos pago es porque más dinero gano más contento estoy totalmente y entonces ahí te pusieron vamos me preguntaban el feminismo y yo decía pues el feminismo ¿crees que se ha quedado crees que se ha pasado el feminismo el feminismo se está quedando corto si que estamos en pañales todavía si es que todavía tenemos que seguir hablando de si el feminismo señores que es que ya es un debate que ya está superado que sí que no que se nos olvide que se nos olvide que se nos olvide ya que tenemos una prostitución de privilegio que no se mete ni en discusión que es que esas cosas ya no se discuten totalmente o sea que veo que me van a dar efectivamente y a ti también por traerme bueno a mí me da igual yo mira Raquel siempre lo dice y dice tú Rodríguez que parece que te da igual todo digo no no me da lo toreo lo toreo bien pero escúchame que es que yo soy hijo de migrantes que llegaron a Getafe primero a Madrid y luego a Getafe con una mano delante y otra detrás y se tuvieron que hacer abrir camino con mucha penuria y mucha hambre mi madre no sabía lo que era la carne hasta los 11 años Manchega mira buena gente quiero decir de ahí vengo yo claro pero es que se nos olvida que es que se nos olvida de donde venimos que es que ahora que esto es otra cosa que lo decía nos estamos olvidando de la conciencia de clase y que seguimos siendo currantes yo sigo siendo currante y clase trabajadora no soy medio de producción señores y por tener 14 pagas y podernos ir a Avenidor o a Ibiza una semana al año nos pensamos que somos clase media o ricos pero como podemos ser bueno nos tienen aborregados bueno pues por eso yo reivindico que hay que pagar impuestos que hay que tener conciencia de clase y que hay que contribuir a una sociedad más justa si alguien quiere una sociedad con desequilibrio verá pero como lo otro no me critiques a mí porque eres otro tipo de sociedad yo quiero la sociedad que a mí me apetece y en mi sociedad cabes tú intolerante caben todos caben todos yo en la tuya no bueno si tú admites a todos está genial pero como no voy a admitir a todos es decir no admito ciertos discursos que no se pueden poner ya sobre la mesa bueno ahora vistos aquí que llevamos ya un buen rato yo normalmente siempre en mi canal digo que me digas proyectos futuros que se puedan saber que no se puedan saber lo que quieras bueno ya se ha anunciado con lo cual te lo puedo decir empezamos a rodar la cuarta temporada de Machos Alfa la cuarta sí y va para largo pues depende de lo que queráis vosotros claro es que es lo que digo yo siempre Machos Alfa tiene el fallo de que es muy corta tío bueno pues a ver qué hacemos pero digo va a depender de que vosotros queráis que sigamos estando si vosotros queréis seguramente seguirá estando porque es una serie que tiene recorrido porque lo que nos pasa a nosotros tiene recorrido a los ocho personajes principales y luego estreno este año dos películas dos pelis ah que guay dos pelis cómicas increíblemente sí increíblemente sí pero la segunda es una comedia negra donde donde vuelve un poquito a a tus orígenes bueno un poquito más otra cosita no así tan naif pero pero la primera es quien quiere casarse con un astronauta que es una comedia es una comedia romántica vale que es un cuentito así como bueno es una peliculita muy bonita muy chiquitita pero muy bonita es una comedia romántica o sea es película de género tal cual vale y y la estrenamos ahora el 8 de noviembre en Sitges y pero habrá como estreno oficial con cine y tal no sé qué en enero y luego si todo va bien como para marzo por ahí estrenaré la que he hecho este verano que se llama provisionalmente 1x2 con con Paco León Adam Werzersky Stephanie Mañín Kimberly Tell y un servidor que es una comedia también pero es una comedia muy negra y es yo creo que es muy sorprendente porque nadie se puede imaginar que esto que empieza así como bueno pues con ganas de verla pues Raúl un placer tenerte aquí ¿ah ya nos vamos? sí ya es que si no es fuerte me parece para venir para esto le has echado poco hombre a mí lo que me mola es que puedo tocar al invitado Dios mío puedo tocar al invitado que esto es una sensación súper rara se está a gusto se está bien sí yo caigo de pie en casi cualquier sitio en casi cualquier sitio que ibas a decir que fuiste gimnasta sí fui gimnasta claro te tuve que aprender a caer y clavar y clavar mientras caes la clavas siempre así que nada pues oye un placer Raúl haberte tenido aquí espero que hayas pasado un buen rato lo he pasado y nada vamos a estar en contacto yo creo que más a menudo de lo que cabe vale pues ya está habla con como si fueras Dora Exploradora y di adiós a la gente ostras sí venga que se te iba a olvidar es que claro el muchacho no está acostumbrado no es que claro como corto así normalmente recuerda dar opciones como Dora mochila que claro nunca me despido bueno pues espero que este entrevista en directo y primera que he hecho después de tanto tiempo haya gustado a la gente sobre todo por el invitar porque yo siempre pasaba por aquí y aprendo de toda la gente que viene a un café con Quijote así que nos vemos vamos